Nariz de payaso Hoy, revisando mis cosas, encontré mi caja de maquillaje Y al abrirla, allí estaba mi nariz de payaso A lo que mi imaginación me llevó a pensar Que mi nariz me hablaba preguntándome ¿Por qué hace tanto tiempo que estoy guardada? Es porque los niños ya no me quieren O porque los adultos han dejado de reír ¿Por qué estoy tan olvidada? Y la verdad, no supe qué contestar Pero al instante, me di cuenta que una noche Al terminar la función, quedó guardada en mi caja de maquillaje Sin saber lo que había sucedido Y claro, ella quería una explicación Y se lo merecía Porque ha sido mi compañera de trabajo Por tantos y tantos años El motivo de tantas risas de niños y adultos Y son tantos los países que juntos hemos recorrido Y de los cuales no conocíamos Ni su cultura, ni su idioma Pero lo que sí sabíamos Era que al estar juntos nos entenderían Y lo comprobamos Al ver sus rostros donde se dibujaba una sonrisa O al escuchar sus carcajadas Y ese, ese era nuestro mejor premio Y fue justo en ese momento Cuando pensé que sí Sí, mi nariz necesitaba una explicación La tomé con mi mano Ella Descolorida Falta Falta de ese hermoso color rojo que la caracterizaba Y era quizás Por no brillar en la pista Así que le dije No, querida mija No, no, no No, no Los niños Cuando estás presente No dejarán de sonreír Ni de quererte Ni los grandes Tampoco dejarán de sonreír Es que Escúchame, ve Un delincuente Cobarde Silencioso Tiene encerrado a todo el mundo Queriéndole robar lo más hermoso Que posee el ser humano La risa Esas risas contagiosas Esas risas tan hermosas Que un niño puede dar Y el abuelo disfrutar Pero Escúchame bien No te preocupes No No nos podrá vencer Pronto volveremos Unidos los dos Para salir a divertir A todos por igual Niños De todas las edades Y de diferentes latitudes Del mundo Y reiremos juntos Porque tu risa Me hace palpitar el corazón Y es lo que me da vida Para salir adelante Y muy pronto Escúchame bien Muy pronto Tú y yo Frente al espejo Y con mi gesto Y alma de payaso Saldremos a la gran pista Mi querida Y siempre amada Nariz De payaso Escrita por Coco Kramer Narrado por una de las primeras figuras De la actuación en Colombia El señor Germán Rojas Dedicada a los payasos de Colombia A Colcidra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!